Música Mira, nosotros queremos convocar a todos los propietarios, dueños de solares, que tengan la principal de la tercera etapa de lo espínola, para que ellos pasen por allá a poner su tubería del agua, porque tenemos previsto que el ayuntamiento ya va a hacer levantamiento para arreglos de calle, hacer ahí contener, y no queremos que nos dañen la calle después que ya estén apartadas. Por eso le estamos haciendo un llamado, ahora con tiempo, para que pongan su tubería del agua y limpien los solares, porque con este brote de dengue que hay, y estos solares, baldío entre basura y hierba, saliendo animales pensoñosos, como cipie, cacata, culebra, ya tú sabes, habiendo tantos niños, y un animal de solares pica, ya esa familia tiene problemas. Por eso le estamos haciendo un llamado a los moradores que tengan solares, en la tercera etapa de lo espínola, favor de pasar a que pongan su tubería del agua y limpien el solares.